Desnuda eres material y real Tu cuerpo se adhiere como arena en el mar Quiero compartir en tu silencio solo viéndote los ojos Con mi mano entre tus lacios, pelo rubio y cimiento Ponerle seguro al cerro, que nadie se entere si te cojo Quiero compartir en tu silencio solo viéndote a los ojos Con mi mano entre tus lacios, pelo rubio y cimiento Ponerle seguro al cerro, que nadie se entere si te cojo Que tu privacidad sea mi refugio de guerra Dame tu intimidad, pa' hacerle lo que Dios le hizo a la tierra Hágase la luz y apáguela cuando quiera El amor lo escoges tú, porque naciste soltera Solo dos copas en el PH, un viaje first class sin rumbo ni igual Quiero compartir en tu silencio solo viéndote los ojos Con mi mano entre tus lacios, pelo rubio y cimiento Ponerle seguro al cerro, que nadie se entere si te cojo Quiero compartir en tu silencio solo viéndote a los ojos Con mi mano entre tus lacios, pelo rubio y cimiento Ponerle seguro al cerro, que nadie se entere si te cojo Explorar tu zona, beberme tu cóctel de hormona Hasta que me emborrache como un espartano Y nos pongamos salvajes sin justificarnos De vez en cuando un éxtasis, Andy, dimensiones de ti Voy a quedarme, tú jolgamos en la memoria Voy a hacerte relación en mi nombre con la gloria Desnuda eres, materia y real Tu cuerpo se adhiere como arena en el mar Y yo quiero compartir en tu silencio solo viéndote los ojos Con mi mano entre tus lacios, pelo rubio y cimiento Ponerle seguro al cerro, que nadie se entere si te cojo Quiero compartir en tu silencio solo viéndote a los ojos Con mi mano entre tus lacios, pelo rubio y cimiento Ponerle seguro al cerro, que nadie se entere si te cojo Y que siga la fiesta al paré Tienes la meta donde acabaré Yo tengo mapas de esos mares Así que hasta que llegue nadaré Quiero compartir en tu silencio solo viéndote a los ojos Con mi mano entre tus lacios, pelo rubio y cimiento Ponerle seguro al cerro, que nadie se entere si te cojo Quiero compartir en tu silencio solo viéndote a los ojos Con mi mano entre tus lacios, pelo rubio y cimiento Ponerle seguro al cerro, que nadie se entere si te cojo Ponerle seguro al cerro, que nadie se entere si te cojo Buscamos a carger 몇 neles Con los längueros y buscamos a cargar Ponerle seguro al cerro, que nadie se entere si uno Para que nadie se entere si anter Freddy Ponerle IGN cada ashrúa Ça te ganó Seguridad æ